aquí estoy aquí estoy la transmisión en vivo todos los días aquí estoy en el encerrón en esta transmisión en vivo en el día número 54 del encerrón cada quien lleva su cuenta aquí está la torre latinoamericana como lo digo todos los días la esquina más fotogénica de méxico por eso es la más fotografiada es un lugar que tiene un encanto propio y en el día 54 del encerrón que estoy haciendo esta transmisión en vivo agradezco mucho los comentarios que me hacen que me han llegado que me llegan de forma directa de distintos lugares además con las diferentes experiencias que cada quien va teniendo y el día de hoy voy a comentar una película española que se llama las bicicletas son para el verano del director jaime chavarri y como siempre les comento nos toca cada quien hacer una parte en este encerrón en este cerrón que llevamos 54 días o 55 según cada quien vaya llevando su cuenta en méxico hay que recordar que los chinos en china estuvieron 76 días en el encerrón otros dicen 77 en 76 77 días aquí 54 días llevamos al día de hoy un poco más un poquito menos y yo siempre comentado aquí todos los días que alguna vez aprendí que cuando las cosas se ponen difíciles hay que saber estar a la altura de las circunstancias y hay que hacer algo lo que sea es bueno aportar lo que sea es bueno colaborar con lo que sea es bueno y hay quien está al pie del cañón en los hospitales las enfermeras los enfermeros los doctores las doctoras los anestesistas los toda la toda la familia de médicos los camilleros las camilleras la gente de la limpieza también los policías los bomberos la gente que está los militares los soldados toda la gente que está resguardando a las ciudades a los pueblos y bueno también por supuesto las policías de caminos la gente que está dando noticias que los reporteros que están arriesgándose hay muchos reporteros que han resultado con contagios porque van a ir al al mero lugar y es difícil hacer estos reportajes sin tener contacto con los que están en esos lugares en fin a los ingenieros de la televisión que están también al pie del cañón de los de las redes sociales para que se puedan ver las cosas y a la gente que vende que compra que trae que lleva alimentos que ahora son muy importantes productos de limpieza en fin todo lo que se está manejando hoy en día se dice que se están viendo muchos juguetes para los niños y aquí justamente hablando de juguetes esta película se llama las bicicletas son para el verano y tiene un nombre la película muy interesante voy a comentarla las bicicletas son para las bicicletas son para el verano es una película que se narra en el momento en el que está la guerra civil española y lo que sucede no con la política de la guerra civil española sino lo que sucede con un con una finca con un pequeño lugar en españa en el que una familia se ve obligada a encerrarse para convivir así como les comenté que de la película las fuerzas vivas esta película mexicana que también tiene la característica de que estalla la revolución mexicana y ahora a ese pueblo llega por telégrafo la revolución no llega digamos físicamente no se dan ahí de balazos unos con los otros en el caso de las bicicletas son para el verano sucede algo similar en este lugar conviven las personas y en esta finca conviven todos los que están ahí es decir todas las personas que están ahí los que trabajan ahí y también la familia que está ahí y es una película muy humana es una película que que es muy sentimental una película que nos permite ver qué sucede en el encierro y déjenme decirles que en este caso estuvieron encerrados pues años porque porque la guerra civil dura varios años y tienen que soportar mucho tienen que soportar carencias y quiero recordar una escena de la película que me parece fantástica maravillosa en la que el padre de familia de pronto una noche les dice tengo que ser sincero hicimos unas alubias para todos unos frijoles para todos y les quiero decir que pues han ido desapareciendo esos frijoles y estaban guardados para poderlos comer y que nos durara para todos entonces alguien de aquí ha violado esa regla que pusimos de no tocar más que la porción que nos correspondía de frijoles a cada quien quien se comió los frijoles como en aquellos bromas de la de los tres cochinitos y hay muchas bromas sobre eso pero en esta película resulta ser muy sentimental el momento en el que el padre dice quien se comió los frijoles estaban eran para todos y alguien se comió de más y entonces uno de los miembros de la familia después de que se guarda un silencio tremendo y que todo el mundo está esperando que alguien diga que alguien confiese pues quien se los comió quien se comió de más frijoles un miembro de la familia levanta la mano y dice fui yo pero inmediatamente otro dice yo también inmediatamente otro dice yo también es que tenía la película junto con la de la bicicleta que ahora la voy a contar le da sentido a toda la película le da sentido porque hay un momento de convivencia que es un momento de convivencia obligado que son y es un momento en el que tenemos que no pensar en nosotros nada más sino pensar en los demás en este caso desde el quédate en casa es pensar en los demás desde el médico que va a piel cañón allá al hospital desde la conductora de noticias el conductor de noticias que está presente también está pensando en los demás y al mismo tiempo también tenemos que pensar en los demás en la convivencia dentro de las casas en la convivencia que se está dando todos los días es una convivencia que tiene que ser muy solidaria quizás con con menos reglas pero con mucha empatía con mucho echándose echándose para adelante para poder decir pues yo hago eso y luego lo otro y si hay que hacer algo que yo no hacía pues lo hago y si hay que poner algo que yo no lo ponía pues también lo hago y y al final de cuentas el punto está en que tenemos que convivir obligadamente y mientras sea mejor esa convivencia vamos a estar también mejor el día de mañana y como he dicho comportarnos a la altura de las circunstancias nos va a dar mucho como personas nos va a dar mucho a todos y la película las bicicletas son para el verano además tiene este detalle de la bicicleta que es la bicicleta la bicicleta es la ilusión de uno de los personajes de la película quiere una bicicleta pero en ese momento pues está todo detenido que es lo que debe de ser que lo que lo que debe de hacer quitarse la idea de tener su bicicleta no no él sigue teniendo la idea de tener su bicicleta y su papá le dice las bicicletas son para el verano una frase que le ayuda a atemperarse las bicicletas son para el verano por eso se llama así la película quizás aquí tenemos que pensarlo de la misma manera regresar a la normalidad regresar a lo que tenemos que hacer regresar a nuestros sueños de regresar a la vida pues como la conocemos es para el verano pero ahí viene ahí viene hay países en los que están abriendo china ya abrió está abriendo españa está abriendo italia está abriendo alemania están abriendo en eeuu con toda una serie de restricciones tenemos amigos allá también que nos cuentan en españa nos cuentan hay muchos web donde están abriendo pero hay que tener cautela y tener calma y como este personaje estos personajes de la película las bicicletas son para el verano que les pido la busquen es una película muy sentimental es una película que se queda al margen de las cuestiones políticas y eso también le da mucho poder a la película de mucha fuerza de mucho sentido humano y también al final le da mucho sentido político y mucho sentido social porque la película narra como las diferentes clases sociales conviven y conviven bien muy bien cada quien cada quien desde su desde desde lo que es sin tener que ocultar nada conviven muy bien y todos colaboran unos con nosotros muy bien también las bicicletas son para el verano les recomiendo esta película he recomendado muchas películas decenas de películas casi 50 películas es una lista mía no la van a encontrar en ningún otro lugar es una lista mía son películas que por supuesto he visto todas y que se las recomiendo vean las fuerzas vivas que ya se las recomendantes la película mexicana hoy es el día 54 54 del encerrón y se los digo hay que tener esos sueños ahí puestos hay que seguir con estas ideas hay que tener la posibilidad de que hay que hay que hacer que la mente vea esa posibilidad de si hacerlas estamos ahora después de 54 días atravesando la parte según nos dice la información oficial más alta vean la información oficial siempre que partir de la información oficial es una es un principio muy bueno y también vean otras informaciones hay que contrastar la información oficial eso sin duda alguna aquí en china y en todos los lugares y hay que tratar de entender qué es lo que está sucediendo y no partir de momentos que nos siembren pánico que nos siembren rencores o que nos siembren odios eso no vamos a convivir de la mejor manera posible como en esta película día 54 del encerrón aquí está la tola latinoamericana que ahí está ahí está viendo pasar el tiempo un saludo a todos los seguidores de canal 22 en donde también estamos transmitiendo este facebook y también a todos los seguidores que están en mi página a todos les agradezco mucho no olviden hay que lavarnos las manos no tocarnos la cara guardar a su sana distancia y que estemos bien todos que estemos bien todos yo ya 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 la ya